Estoy aquí un instante A Puma Jinson la vida no puede esperar En un mundo cambiante Mi motivo en la vida yo quiero encontrar Un destino soñar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar En un beso volar, ver tus ojos brillar En un beso volar, ver tus ojos brillar All troops deployed No no no, me llamo ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós harán el enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!